Yo creo que ya estamos, doctora Diana, cansados de presentar requerimientos permanentemente requiriendo al Ministerio de Salud y Protección Social, requiriendo al INVIMA para que desarrollen programas, para que desarrollen estrategias, para que desarrollen acciones que puedan garantizar a todo el país el suministro de fármacos que ayuden al mejoramiento de la salud mental y lo más importante, el suministro a tiempo y oportuno de fármacos para evitar la interrupción en los tratamientos médicos que tanto daño ocasiona. Margarita Cabello se fue frente contra el gobierno por crisis en la entrega de medicamentos para la salud mental. Estamos cansados. Cifras entregadas por la Procuraduría revelan un incremento de más del 14,2% en el número de personas atendidas en servicios de salud mental en el país. En el cuarto poro, la realidad de la salud mental en Colombia, logros y desafíos de los territorios, organizado por la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, lanzó una fuerte crítica al gobierno nacional por la falta de acción y respuesta ante la crisis de salud mental en el país. Durante su intervención, la funcionaria subrayó que la salud mental es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad y enfatizó en la necesidad de que se convierta en una prioridad nacional, afirmando que no hay progreso sin salud y no hay salud sin bienestar mental. Cabello también aprovechó el escenario para manifestar su profunda preocupación y molestia por la ineficiencia en la entrega de medicamentos para tratar enfermedades mentales. Un problema que ha perjudicado a miles de personas en el país. Según la Procuradora, esta parte de respuesta agrava aún más la situación de las personas con trastornos mentales, quienes dependen de la regularidad en sus tratamientos para evitar recaídas o complicaciones. La Procuradora expresó su frustración con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Viva por no responder a los llamados del Ministerio Público para mejorar el suministro de medicamentos esenciales para la salud mental. La funcionaria señaló que, junto con la Delegada de Asuntos de Salud de la Procuraduría, han presentado reiteradas solicitudes a estas instituciones para que implementen políticas que garanticen la disponibilidad de fármacos. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuestas ni acciones concretas. Yo creo que ya estamos, doctora Diana, cansados de presentar requerimientos permanentemente requiriendo al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA para que desarrolle programas, para que desarrollen estrategias, para que desarrollen acciones que puedan garantizar a todo el país el suministro de fármacos que ayuden al mejoramiento de la salud mental y, lo más importante, el suministro a tiempo y oportuno de fármacos para evitar la interrupción en los tratamientos médicos que tanto daño ocasiona, manifestó Margarita Cabell. Para la funcionaria, la parte de una respuesta eficaz en este tema no solo es un obstáculo en la lucha contra los problemas de salud mental en Colombia, sino que demuestra una indiferencia por parte del Estado frente a las necesidades de los pacientes y subrayando que la interrupción en los tratamientos médicos puede tener consecuencias devastadoras, tanto para los individuos como para sus familias y comunidades.